Presumir los libros de texto gratuitos de la SEP es otro gran error. Ante embajadores de 12 países de América Latina y el Caribe, Leticia Ramírez, titular de la Secretaría de Educación Pública, alardeó los nuevos libros de texto gratuitos, así como la nueva escuela mexicana. Pero se le olvidó mencionar que los libros tienen innumerables errores. ¿Realmente el país quiere formar estudiantes de excelencia o implantar un modelo educativo que ya no existe? Soy Cintia López, yo Influyo.